Bienvenidos todos, bienvenidos a la tacita de inglés, yo soy Teacher Erika, ¿cómo amanecieron? Muchachos, tengo buenas noticias y malas noticias. Malas noticias es que hoy Paloma no puede venir porque hay un pequeño problema en el satélite de la radio, entonces solamente estoy yo, esa es la mala noticia, yo solita, ¿ok? Pero tranquila que yo me defiendo. Y la buena noticia es que aunque Paloma no venga, igualmente yo les voy a enseñar algo, ¿ok? Les voy a enseñar una palabra muy importante, es una palabra un poco triste, ¿ok? Es la palabra de la semana, muchachos, mi palabra de la semana, pero estoy bien, estoy bien. La palabra abrumador, ¿cómo se dice eso en inglés? Porque es la primera semana de mis clases de verano y siempre la primera semana de mis clases de nuevas, cuando abro un curso nuevo, eso es una locura. Así que esa palabra es la palabra del día de hoy. ¿Cómo decir estoy abrumada o que algo es abrumador? Mira, la palabra en español es larga, ¿no es cierto? Abrumada. En inglés también va a ser larga, está compuesta de dos palabras. Vamos a empezar con la primera parte, que es over, que ustedes ya se la saben. Ya se la saben porque todo el mundo sabe game over. Ese over, así empieza. Over, repitan conmigo, muchachos. Over, no o, sino o, ¿ok? Y la V la vamos a meter la vibración, over, ¿no? Over, over, over. Esa es la primera parte, over. Y ahora le vamos a meter la segunda parte, que es whelmed, 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 ¿ok? Miren cómo se escribe. W, o, V, H, E, L, M, E y D. Over y luego whelmed. Overwhelmed. Está dividido en dos palabras, pero hay que pegarlo todo. Lo pegamos todo y decimos overwhelmed. Es un adjetivo que dice abrumado o abrumada. Recuerden que los adjetivos en inglés no tienen género. Niño o niña sirve para los dos. Entonces, yo soy chica. I am overwhelmed. Y tú, si eres un chico, también puedes decir lo mismo. I am overwhelmed. Entonces, es muy importante cuando decimos esta palabra, como es muy larga, pronunciemos bien y que la digamos despacio. Yo sé que nosotros a veces, en nuestro desespero y ganas de que nos entiendan, a veces tendemos a hablar muy, muy rápido. Porque pensamos que rápido es mejor, ¿ok? Y les quiero recordar hoy, muchachos, que rápido no es mejor. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si una persona viene a ti y esa persona está aprendiendo a hablar español. Imagínense, el español es tu lengua materna y alguien, un amigo tuyo, está aprendiendo a hablar español. Y a él le cuesta mucho decir la palabra murciélago, por ejemplo. Porque es muy larga. ¿Ustedes cómo le van a entender mejor? Si él coge y la dice rápido y lo pega todo, murciélago. O le van a entender mejor si te lo divide en pedacitos y te dice, oh, mira, un murciélago. ¿Suena mejor así o decir murciélago? ¿Cuál suena mejor? Despacio es mejor. Sé que vivimos en un mundo muy rápido, pero a la hora de que se entiendan, y si es una palabra complicada, como overwhelmed, es mejor decirlo despacio. Les recomiendo ese truco. O pártanlo en sílabas. Y aunque lo digamos despacio y en sílabas, nos van a entender mucho mejor que si lo enredamos y lo decimos rápido para quedar bien. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, overwhelmed. Estoy abrumada. Pero me recuperaré, ¿ok, muchachos? Así que tranquilos. Esa es la palabra del día de hoy. Nos vemos en la tacita de inglés la semana que viene con paloma, ¿ok? Y saludos a mis chicos de Cold Art, que me regalaron mi tacita tan divina que yo hago. No se abrumen mucho así como yo. Overwhelmed. Practiquen y recuerden, despacito. Piensen en Fonsi, ¿ok? Chao.